Fue todo un... Un mochorno, una vergüenza. No, fue un malentendido, yo no secuestraré a nadie. Hubo un gran escándalo. Yo no voy a permitir que la mala reputación se adueñe de la pensión. Ahora todo el barrio piensa que esta es una casa de malvivientes. Pero yo no hice... Dejá la pieza ya mismo. Hagamos una cosa, yo dejo la pieza, pero también dos días, me quedé sin trabajo. De ninguna manera, encima no vas a tener plata para pagarme. No, hoy ya no dormís acá. Pero doña Pancha no se guacha. ¿Y lo que pasa, mi vida? Tengo que bajar, Lina, como titi, llorando, lágrimas. ¿Qué pasa? Mirá lo que me hizo. ¿Qué le hizo a la nena? Pregúntele a ella qué nos hizo. ¡Nada les hice! ¿Qué le voy a hacer? No, no. Aunque te deshagas en lágrimas, hoy ya no dormís acá. ¡No! No, no me diga que la está echando. ¿Quiere que se lo diga de otra forma? Sí. Sí, ella es la chica más buena y cumplidora del mundo. Mire, no solamente hay que ser buena, sino también hay que parecerlo. ¡Fuera! ¡No, no, no! ¿Pero cómo me voy a echar así? No, no quiero que te eches porque ella le cumple, le paga el alquiler, todo en tiempo, es buena persona, todo junto se lo digo, Miguel. Mire, fuera, fuera, fuera de la pensión. ¡Pero se me sacara, pobrecita! No se da cuenta que Flor vive sola, es una chica sola. Me jala, Chino. No te preocupes, mi vida, ya nos vamos a arreglar nosotros. Me vas a venir a casa, ¿querés venir a casa con la tía? ¿Sí? ¿No sabés cómo esperé que me propongas esto? ¿De verdad? Sí, mi amor, sí, pensé que no te animabas. No, pero, ¿por qué no me iba a animar si iba a ser lo mejor para mis hermanos, especialmente para mis hermanos? Sí, bueno, me gustaría que me digas que es lo mejor para vos, ¿no? Sí, bueno, para mí también. Mi amor, al fin, al fin. Vas a ver la fiesta que vamos a hacer. E-evento del año. Ah, bueno, no me parece que haga falta una fiesta. No, no, no me vengas con tu perfil bajo porque vamos a hacer una fiesta, mi amor. Sí. Bueno, pero yo no creo que Malala venga a vivir esta casa sea motivo suficiente para una fiesta. Es que justamente a mi mamá le va a encantar qué dijiste. ¿Te parece que Malala va a aceptar venir a vivir esta casa? ¿Cómo? Pues es que mi mamá va a venir a vivir acá. Sí, sí, ya, sí. Yo estuve charlando con ella y, bueno, lo que me dijo me hizo pensar. Y, bueno. ¿Eso es lo que vos me querés proponer? Sí. Mirá, ¿te acordabas que me lo leía mamá siempre? Sí, mi amor, cómo no me voy a acordar. ¿Sabés qué? Nunca entendí por qué la Cilicienta se bancaba todo ese maltrato, ¿no? No sé por qué. Yo me imagino por qué. Porque se sentía sola. ¿Y qué tiene que ver, Titi? Yo también estoy sola. Estoy más sola que ellas porque ellas tenían a su madrastra y a sus hermanastras, por lo menos. Bueno, bueno, muchas gracias por lo que me toca. ¿Qué soy yo? ¿De palo? ¿Estoy pintada? No, no. ¿Titi en la piscina te aburre? No, Titi, ya sé, pero digo, bueno, no tiene nada que ver que se sienta sola. Bueno, si querés te lo leo, ¿sí? ¿Te lo leo? No, no, gracias. En serio, yo ahora termino de acomodar todo, me duermo, no molesto más. Gracias. ¿Sabés que me encanta que estés acá? Bienvenida, Flor. Bienvenida. ¿En serio no molesto? A mí me encanta porque yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Que duermas bien. Bueno, gracias. Chao. Chao. Chao, amor, sol. Chao, Titi. Hasta mañana. ¿Qué pasó, Flor? Eh, nada, Titi, está todo bien. Nada, nada, nada. ¿Mada? Ay, no, no. Flor, ¿qué pasó, mi vida? Nada. Tita, mi cielo, mi coros. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Pasó un huracán? ¿Se desbordó el mal donado? ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? Se me rompieron los esmaltes, el secador y una silla. Bueno, mirá, los de los esmaltes los puedo reponer porque en definitiva son unos esmaltes de morondanga, ¿cierto? Y la silla, bueno, adentro tengo sillas. Y el secador de mano, tengo uno que puede suplantar al que se rompió. No te hagas ningún problema. Titi, no me mientas. Me vas a terminar echando vos también de acá, Patá. No, mi vida. Si sos la persona que más me quiere en el mundo y me va a echar, ¿qué me espera en la vida? Pero yo te quiero. ¿Cómo te voy a echar? Está bueno. Fue una desgracia. Le pasa a cualquiera, Flor. Le pasa a cualquiera, ¿sí? No me mientas. ¡Tengo una idea! ¿Qué pasó? ¡Una idea buenísima! Dale. ¡Enséñame a ser peluquera! Mi amor, ¿qué vas a querer de postre? Tiramisú, torta de frutos del bosque... Eh, vos sabés que antes me gustaría darte una cosa. Mi amor. ¡Ay, mi amor! ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Qué linda pulserita! ¡Ay, mi amor! Gracias por acordarte de mí y hacerme este regalo. A veces pienso que no existo para vos. No sé, como que estás en tu mundo y no cuento para nada. Decime la verdad. ¿Nunca se te cruzó por la cabeza la idea de casarnos? No me mires con esa cara, Fede. Hace dos años que estamos juntos, nos conocimos de toda la vida. Sí. No, sí, que sí, que yo estoy de acuerdo con vos, es verdad. Lo que pasa es que yo soy un poco chapado a la antigua, ¿sabés? Y me gustaría ir paso a paso, comprometernos antes. ¿Es eso? No, digo, ¿estás seguro de la relación? ¿Cómo no me voy a estar seguro de la relación? Creo que necesitamos un poco más de tiempo, nada más. Es... Eso. ¡Buenas tíos! ¡Buenos días! ¿La conozco de algún lado? Eh, no es posible. Mi... Es la primera vez que venir a esta peluquería. ¿Está peluquera? No, no está, pero siéntese. Una revistita, un cafecito, ¿qué les sirvo? No, 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 que está muy apurada. Yo busqué otra peluquera que me peinar, porque... ¡No, no, no! ¡Espera un minutito! ¿Sabe que yo estoy estudiando peluquería? Soy asistente de la peluquera, la peino yo. ¡Gut! Adelante, por ahí. Permiso. No sabés poner ni un rulero, ¿qué vas a hacer? Callate, no digas nada, no podemos perder una clienta. Bueno, póngase cómoda. Tan que yo. ¡Ah! Tú tienes una carita deliciosa y tierna. ¡Espectacular! Parece la estatua de esa peluquina. ¡Es asoso! ¡No! ¡Es asoso! ¡Esto será un espantoso! ¿Qué hacer, asesina de pelo? ¡No, no, no! ¡No se preocupe, teneme esto! ¡Yo se lo arreglo en un minuto! ¿Pero usted qué se cree? ¡Que miserada de laboratorio! ¡Hacer experimento con otra, me entender! ¡Yo me irasí de ser! ¡Ven a patas estosas! ¡Pero! ¡Qué, pero nada! ¿Me podés explicar qué hiciste? ¿No querías que perdiéramos la clienta, la tendrías? ¡Menos mal que no querías! ¡Por favor, señora! ¡Vamos a llegar a un acuerdo! ¡Vamos a comenzar con el otro... Titi, ¿qué pasó? Pasó que ya se fue. Y también pasó que la convencí para que la señora vuelva. ¡Qué bueno! Vos convencés a cualquiera, hasta las pulgas. No, sí, que pulga ni ocho cuartos. La convencí porque le di un vale para hacerle tres peinados y con su respectivo shampoo. ¿Qué? ¿Vas a tener que trabajar gratis por mi culpa? Sí, voy a tener que trabajar gratis por tu culpa. Lo dijiste muy bien. Y no estoy en condiciones de perder una clienta. Yo no sé por qué sos así. ¿Por qué no me consultás las cosas? ¿Por qué sos tan caprichosa? ¡Me tenés harta! Titi, nunca me habías retado así. Bueno, es la primera vez que lo hago. ¡Qué bueno! Alguna vez tenía que ser. Es más, estoy quieta. Me voy a tomar unos mates. No, Mato. No tiene sentido buscar asistente por internet. Fíjate lo que nos apareció en el living recién. Con todos esos pelos parados y esa cara de loca desquiciada. ¿Estás hablando de mí, de Federica? No, Greta. No, 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 no. No, jamás. Tus pelos impresionan un poco. Pero cara de loca, ¿no tenés? No, no, no. Loca voy a poner yo si no conseguir pronto ayudante. Yo te prometo que vamos a poner todos los pelos en su lugar. Las cosas en su lugar. Sí, póngala pronto porque yo no da más. Pichonos está cada vez peor. Y señora mala no parar de dar órdenes, órdenes, órdenes todo tiempo. Greta. ¿Qué pasa? No, nada, me quedé pensando acerca de eso. Lo que acaba de decir Greta porque Maya ayer me había dicho lo mismo. ¿Qué? Nada de esto. Yo no registro lo que la gente me dice y que no sé pedir disculpas. ¿Vos qué pensás? Bueno, si tengo que hacer memoria, todavía no me pediste disculpas por la novia que me robaste en tercer año. Entonces soy así. Y un poco sí, sí. Ahora, si nunca te fijaste en eso, ¿por qué te preocupás ahora? ¿Vos sabés que mamá siempre decía que el peor pecado que un hombre puede cometer no es equivocarse, sino no saber reconocer sus errores. Tu madre era una mujer muy sabia, Fede. Sí. Sí. Decime, Matute, ¿vos pensás que yo debería ir a pedirle perdón a esa verdolera? No lo sé, Fede. La verdad es que no lo sé. Es tu conciencia la que está preocupada, no la mía. Bueno. ¿Qué te parece si vamos a buscar una institutriz como la gente de otra agencia? Vamos. Les tengo que decir una cosa que a vos no te dije porque quería juntarlos para algo buenísimo, no saben. Doña Pancha me dijo, Flor, quiero que vuelvas a la pensión. Por favor, te lo pido encarecidamente. Así me lo dijo. Ay, te lo pidió por... ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Qué no? Pobrecita, tiene corazón, se arrepintió de lo que hizo y ahora quiere que yo vuelva. Entonces dije, bueno, mejor. Sí, claro. Mejor para todos. O sea que vos querés volver a la pensión y estás muy segura que querés volver. ¿Sí? Sí. Sí, quiero volver a la pensión. Así no molesto, no molesto más a nadie. Esta es tu nueva casa. Espero que no me echen a piedras. Que no me venga a sacar la policía para poder dormir tranquila. Fuerza, Flor. Que aunque parezca que sí, no todo está perdido. Vamos. Menos mal que no todo está perdido, ¿no? Solamente a mí me pasa que lloré con sol. Mis cosas, mis cosas. Chau, 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 chau. ¿Qué haces? ¡Tarado! ¿Qué haces? Perdona, 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 perdona. Ay, no, lo que me faltaba. Justo vos tenías que hacer. No, no, perdona. No me digas nada, no me digas nada. Escúchame, por favor, perdoname. Yo no tendría que haber mirado. No, perdoname vos a mí, perdoname. Si no me tocaste, ¿qué te haces, Julio? No, no me entendés. No, te estoy pidiendo disculpas por todo lo que te hice. En serio, de verdad. ¿Me podés perdonar? ¿Me podés perdonar? Miro caer las botas.